El Evangelio de los Apóstoles 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 La confianza es fundamental en este tiempo, la confianza en el Señor, poner nuestra vida en sus manos. Y al mismo tiempo, para poder vivir una convivencia social armónica, necesitamos confiar unos en otros. No escudarnos, no amurallarnos, tenemos miedo, siempre nos guardamos algo porque tenemos miedo de quedar expuestos. Es un momento muy difícil, pero es necesario no aflojar en la confianza para poder sostener la convivencia social. Que el Señor nos ayude a través de su palabra y con el ejemplo de este Evangelio a poder salir de nosotros mismos sin miedo y ser sostenidos por esta pasión de amor que nos despierta Jesús hacia la vida y hacia el servicio de ella, de la vida auténtica.